En mi opinión, uno de los mejores documentales que se han hecho nunca es la serie documental británica Connections and Alternative View of Change, producido por la BBC en 1978 y presentado con mucho oficio y bastante sentido del humor por James Burke, desarrolla en cada uno de sus episodios una suerte de historias detectivescas. Como vemos en este ejemplo extraído del episodio 4, Fading Numbers, vemos que partiendo aparentemente de un hecho aislado, un cambio climático en este caso, el cambio climático que dio lugar a la pequeña edad de hielo en Europa y en todo el hemisferio norte, una bajada generalizada de las temperaturas. Vemos que a partir de ahí, a través de conexiones causales, se muestra como paso a paso inexorablemente se acaba llegando a un descubrimiento o invento que moldeará la sociedad actual. Pues en este ejemplo son los ordenadores. Pues bien, yo quiero hacer algo similar, sin llegar, sin duda, al nivel de rigurosidad del documental y dentro de mis humildes posibilidades, que son bastante restringidas. Así pues, todo comienza porque el Reino Unido tiene un problema. En el siglo XIX, a mediados, el Reino Unido controla un gran imperio indiano. Desde sus islitas en el mar del norte, domina la India, Australia, el Canadá, que empezaba a sentarse en África, que luego se repartiría en el terreno de las potencias europeas, y tenía el control de una mirada de pequeñas islas en todos los océanos del mundo. En aquella época, el Reino Unido estaba compuesto de la Gran Bretaña y de la isla de Irlanda en su totalidad. Era un poquito diferente a como lo conocemos hoy en día. Estas pequeñas islas, relativamente hablando, debían abastecer no solo las necesidades de sus habitantes, sino también a un ejército y una armada hiperdesarrollados, a ver como si no iban a controlar un imperio en expansión. Se necesitaba sobre todo comida precedera para alimentar a estos ejércitos. Y aquí entra nuestro amigo el corned beef, o carne de lata, como se dice en Canarias. La carne de lata es una carne de res tratada con sale, nitratos y nitritos, creo que son. De ahí, además, el nombre de corned beef, por el corn, que es el grano de sal que se usa como conservante en esta carne. Pues bien, se suelen encontrar enlatadas con una vida media o una duración útil de 2 a 5 años, aunque pueden llegar a ser mucho mayor a esta edad de conservación, ya que yo he visto por ahí documentales en YouTube de gente que los abre en latas con 20, 30 o 40 años de antigüedad y dicen que siguen estando bien. Por lo cual, este tipo de conservas es altamente útil para alimentar a las tropas allí donde estén. Las metes en el barco, tiras familias para Canadá y eso llega a perfectas condiciones para que los pobres soldados se las coman. Además, en mi opinión también, está bastante buena. Unos macarrones boloñesa con esta carne están de vicio, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos la solución. Ahora solo hacen falta vacas y prados para alimentar esas vacas. Y claro, para eso necesitan un sitio los británicos donde puedan hacer y deshacer sin mayor problema y sin que nadie le venga a tocar las narices. Y el imperio pues tenía manos ese sitio y muy cerca de la metrópoli. La islita de Irlanda, que vista desde el espacio, es obvio que pasto, lo que se dice pasto, no faltan. Salvo algunas pequeñas montañitas aquí y aquí, aquí y allí. Y costa, pues la isla hace honor a su sobrenombre de Isla Esmeralda. Bueno, de una forma u otra, la isla de Irlanda pues siempre ha estado bajo el dominio de sus vecinos del este desde el siglo XII. En principio fueron los normandos que saltaron desde Gales en 169 y estuvieron tocando las narices hasta que llegó la peste negra y lo dijo en cuadros a finales del siglo XV. Pero los ingleses no se conformaron con eso. Luego llegó, se creó el reino de Irlanda, que lo impuso Enrico VIII en 1542 y lo impuso por la fuerza de las armas, obviamente. Luego vino una colonización en serio por parte de ingleses y escoceses durante el siglo XVII y ya la unión con Gran Bretaña. Tras una rebelión fallida a finales del siglo XVIII, pues ya los británicos se les hinchan un poquillo a las narices y hacen una unión oficial con Gran Bretaña en 1801. Se crea entonces, lo que hablábamos antes, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Durante esta época, pues toda Irlanda, pillados del siglo XIX, queda dividida en latifundios controlados por señores feudales que vivían en Inglaterra. No se molestaban en ir a Irlanda, sino a través de testaferros, pues controlaban esos latifundios. El 80% de la población, que eran irlandeses y católicos, pues vivían en condiciones de pobreza. Tenían prohibido comprar tierras, votar, ocupar cargos públicos, obtener educación, un chollo, vamos. Pues las tierras que ocupan los irlandeses, pues eran las peores y eran de escaso tamaño, eran minifundios, microfundios y el único cultivo con el que podían subsistir era a la papa. La papa les daba la suficiente alimentación para tirar para adelante. Pues el rey y el resto de la fértil Irlanda estaba dedicada, pues en gran parte, a los pastos o a otros cultivos que les interesaba al imperio y a sus necesidades. Así pues, Irlanda se convirtió en el principal productor de corn beef para el imperio, dejando al mismo tiempo muy poca carne disponible para el mercado interno de la isla y grano y cualquier otra cosa. Y la alimentación del pobre irlandés quedó en manos de la papa Irish Lamp. Esta papa tiene las características de que es resistente y negra en tierras pobres en nutrientes, lo cual lo hace ideal para los pobres irlandeses. En su momento, pues fue decisiva para el rápido aumento de la población de Irlanda y es una variedad bastante antigua y ya era muy bien conocida cuando fue descrito por Daton en 1808 en su trabajo Survey of County Clare. Ay, perdón por el inglés. En palabras del propio Daton, las Lampers son muy utilizadas por los agricultores, ya que son las más productivas que otras variedades. Sin embargo, la calidad es muy mala. Vamos, que las papas no eran desde todo. ¿Qué estaban ahí? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y entonces pasó lo que tenía que pasar, o cuando la posibilidad de que las cosas se tuercan, pues se tuercen. O dicho de otra manera, cuando se dan las condiciones de que todo se haga mierda, se acaba haciendo mierda. Y es más, la naturaleza no suele ser cleavente en estos casos. Hay una cosita que se llama el tizón tardío, que es un hongo originario de América y que se entretiene en infectar a las papas y en destruirlas. Se extiende con rapidez por esporas, que son transportadas por el viento y estas esporas pueden viajar muchos kilómetros. Se sospecha que alcanzó las costas de la Isla Esmeralda a bordo de barcos cargados de fertilizantes provenientes de América, probablemente de Sudamérica, en torno a 1845. Este tipo de fertilizante que llevaba era guano, o se hace mierda de pajar. Lo que hace este tizón tardío, lo que hace es comerse las hojas de las plantas, se ennegrecen y los tubérculos desarrollan manchas grises y se acaba pudriendo la papa. Incluso las papas que, aunque la planta por fuera esté infectada y las papas aparentemente estén bien, uno las recoge, las conserva y al poco tiempo se encuentra con que la papa se ha ennegrecido y se ha podrido tu parmela, haciéndola inservible para comer. En septiembre de 1845, justito cuando llegó el tizón tardío, las papas, las plantas de la papa empezaron a emigrecerse y a pudrirse. Las primeras muertes por desnutrición empezaron a suceder al año siguiente, en 1846. Las cosechas fracasaron durante cinco años consecutivos. O bueno, ¿cómo reaccionó el imperio? ¿Acudió en auxilio de su, y permítanme la expresión, colonia? ¿Qué hizo Britania? Pues bien, si bien el gobierno británico fue capaz de intervenir de manera exitosa al comienzo de la crisis, tras un cambio en el gabinete, éste abrazó la doctrina del, perdonen el francés porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia, Laisse faire, dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo, creyendo que el propio mercado, perdón, sería capaz de suministrar la comida necesaria. Vamos, que el mercado se autorregularía, ¿dónde habré oído yo eso? Irlanda, a pesar de ser el mayor exportador de corned beef de todo el imperio y de otros alimentos, era incapaz de suministrar dicha carne a la mayoría de la población irlandesa, debido a su alto precio y a la preferencia de una circundista, obviamente le interesaba el dinero, no que se le murieran los campesinos, de vender dicha carne al exterior. Pues a lo largo de toda la hambruna, Irlanda siguió exportando alimentos al resto del imperio, era un exportador neto. Al final de la crisis, un millón de irlandeses había muerto y otro millón se había visto obligado a unirar, en su mayor parte, a Norteamérica. Irlanda perdió entre un 20 y un 25 por ciento de la población de la isla. Y ya se pueden imaginar cómo acabó la cosa. Está en el título, ¿no? Pues bueno, la responsable de todos fue esta latita. Si se me permite, voy a intentar traducir esto. Los ingleses llamaron a la hambruna una dispensa de la providencia y la atribuyeron totalmente a la plaga de la papa. Pero los cultivos de papa fracasaron en toda Europa. Esto último, ¿verdad? La gran hambruna fue una catástrofe social, biológica, política y económica de gran hijo. A una escala increíblemente. Hay una notable diferencia entre la gran hambruna y otras crisis humanitarias que ocurrieron cerca del imperio británico como consecuencia de la revolución industrial. Y esto marcó una línea divisoria en la historia de Irlanda. Sus efectos cambiaron de forma permanente el panorama demográfico. Se llevó por delante un 20 o 25 por ciento de la población, por Dios. Y luego no solo el panorama demográfico, sino político y cultural de la isla. Tanto para los irlandeses nativos como para los emigrados y sus descendientes, la hambruna ingresó en la memoria colectiva del pueblo y se convirtió en un punto de sustento para diversos movimientos nacionalistas. Los historiadores modernos la ven como la frontera en la narrativa histórica de Irlanda, referiéndose al periodo precedente de la historia como la pre-hambruna. Esto lo he sacado de la Wikipedia. Del 21 de enero de 1919 al 11 de julio de 1921 se libró la guerra de la independencia de Irlanda, que influyó con el tratado anglo-irlandés. El tratado, perdón, el tratado anglo-irlandés, se me lengua la traba, que reconocía la creación del estado libre de Irlanda. Bueno, ocurrió 76 años después del comienzo del fracaso de las cosechas. Sin embargo, se esgrimió como un motivo importante de la misma el recuerdo de los sufrimientos de las terribles ambrunas. Este sufrimiento fue atribuido, y no sin razón, a la falta de empatía del resto del imperio, más empeñado en darle comer corn beef a los soldados que en alimentara su propio pueblo. Así pues, siguiendo el esquema presentado por Connection, tenemos una serie de sucesos, empezando porque cuando el ejército necesita comida. Consecuencias, uno de los otros, conectados entre sí, y que llevaron inexorablemente a la independencia de Irlanda. De todas formas, debo reconocer que alguna trampita sí que he hecho. Las conexiones no tienen por qué ser tan directas. Incluso si falta una, no tiene por qué no darse la conclusión final. Y bueno, pero en principio yo creo que la falta de comida del ejército, el control de la tierra por parte de los británicos, la falta de empatía a la hora del fracaso de las cosechas, fueron causas fundamentales de la independencia de Irlanda. Y para terminar, una cuestión un tanto peliaguda. ¿Hubo genocidio por parte del Reino Unido? Bueno, como dice el cartelito, esto es una opinión personal. Y como todas las opiniones personales, salen de donde salen las opiniones. Vamos a partir a ponernos de acuerdo en los términos. Y nada mejor que ello que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pues un genocidio, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Yo creo que la palabra aquí, clave, es sistemática. A ver, hubo una negligencia criminal por parte del gobierno del Reino Unido. Ahí estamos todos de acuerdo. O por lo menos estoy yo de acuerdo. Esto, unido al clasismo imperante en la época y a la política del, perdón de nuevo por el francés, laissez-faire, convencía a muchos de que si los irlandeses estaban muriendo era por su propia culpa. Ah, ¿y dónde queda la empatía? Sin embargo, al contrario de lo sucedido en Alemania nazi, de la eliminación de los kurdos por parte de las autoridades turcas o la masacre de los pueblos indígenas norteamericanos por parte de los Estados Unidos, aquí yo no creo que hubiese una intencionalidad detrás de las acciones del Reino Unido. Es decir, incompetencia, sí, clasismo, sí. ¿Desinterés? Tres cuartos de lo mismo. Pero no hubo, en mi opinión, una voluntad de exterminar a los irlandeses. No había nadie en el gobierno británico en el gabinete. Wajajajaja, vamos a dejar que los irlandeses se mueran. No, sólo había incompetencia pura y más. Así pues, muchísimas gracias por haber visto este pequeño vídeo. Espero que les haya resultado interesante y si les ha gustado, pues abajo tienen una cajita a la que le pueden dar a like y si no, pues al lado tienen la otra a la que también le pueden dar. Muchísimas gracias. ¡Gracias!